Y no quisiera terminar esta intervención sin hacer antes un breve comentario sobre la alta velocidad para dar así respuesta a las inquietudes que han manifestado tanto el alcalde como el presidente de la Junta de Castilla y León en su intervención. La obra del AVE entre Venta de Baños y Burgos finalizará a finales de este año 2018, comenzando a continuación el periodo de pruebas, por lo que pronto el AVE Madrid-Burgos será una realidad. Vamos a seguir, además, trabajando intensamente. Las obras, desde el punto de vista técnico, no son de las más fáciles que se hacen en España, pero vamos a continuar las inversiones para llegar de aquí a Vitoria y luego, como decía el presidente de la Junta en su intervención, continuar el resto del País Vasco y hacia el resto de Europa. Estamos también estudiando, como recordaba el alcalde en su intervención, el tren de mercancías. Hemos tenido varias reuniones en los últimos tiempos. Estamos pendientes de algunos informes y, a la vista de eso, el Ministerio de Fomento, que verá eso con los mejores ojos, porque yo así se lo diré, tomará la decisión que sea más oportuna y conveniente para el conjunto de los ciudadanos. Seguimos trabajando intensamente en las obras de infraestructura, sobre la base de que las infraestructuras son un elemento determinante para muchas cosas. Lo son para la comodidad de la gente, porque, sin duda alguna, unos buenos trenes o unas buenas carreteras ayudan a ese confort al que todos aspiramos y al bienestar de los ciudadanos, pero también son un elemento de competitividad decisivo para el conjunto de la economía. La economía, que al final se traduce, si va bien, en mayor bienestar, mejores servicios públicos y elevación del nivel de vida de la gente, requiere de muchas cosas. La primera y la más importante requiere de empresarios y de gente que sea capaz de tomar iniciativas.